Hola amigos, me llamo Purificación, Pérez Ramos, como ya sabéis, yo no soy María Victoria y es que me cae un piño mucho y no encuentro la prótesis provisional, o sea la pequeñita para poner en los dientes mientras que me coloca el piño en la prótesis de arriba, y es que ahora, además de dolor y encorchamiento de manos, encorchamiento se cree que hay en dormidas, y como he dedos de yonquis sin sensibilidad, os atroco las cosas y no las noto, además de encorchamiento, o sea poca sensibilidad y que me quede dormido, tengo mucho dolor a esos tres dedos y ahora parece ser que me tienen claves y me quieren tanto que no son claves de verdad, de puñaladas de verdad, sino que me vienen tan curriña, que me pegan claves, mirándome lasañas a la zona, o sea con extensos clamps, los riñones me van fatal, y pienso que tengo hipertensión renal, o sea que tengo que tomar café, para que no me duela la zona, o es que me tengo un clave en los riñones. Quería decir que me encuentro fatal, o sea tengo un dolor horroroso y me acabo de tomar un nolotil, aquí en la zona de los riñones, tengo un dolor horroroso, que no me deja descansar, y ahora es eso, y quería saber quién fue, cuándo, cómo y por qué, y si es Beatriz la cirujana, o Belén, que yo estoy aburrida de tener tantos problemas, y que por favor comprendan que me tengo que defender, parece que recuperé parte de mi voz femenina, tenía que lavar los dientes, pero me cae el piño, con lo cual voy a jugar a Raúl que lavar los como pueda, que no pueda hablar bien. ¡Gracias! 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 Si, ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues bueno chicos, como no consiga la depilación total, me dejan dos puñaladas en el riñón. Yo me dejaba sin sangre en las manos y tenía mucho dolor. Y entre ayer y hoy noté mucho dolor en las piernas. ¿Cómo noté ahora mucho dolor en las piernas? Ahora mismo estoy tratando mucho dolor en las piernas y no sé si es ese pantalón que va con álgicos. Pero me dijeron que me pusieron mosquitos álgicos y noté muchísimo dolor en las piernas y en las lumbares. Y no sé si me destruyeron el riñón, pero puedo tener urea en sangre. Os hagan de pensar que sois normal, que la urea es buena para la piel. Como sabéis, como sabéis hay muchas cremas de urea y ahora me duele muchísimo los riñones y las lumbares. A ver si me arreglo de pronto lo que quiero decir. Y es que el dolor ayer también fue al útero, con lo cual no sé si tengo un fibroma uterino y me quitan la sensibilidad. Esperemos que no, pero mi cama huele a metadona. Y no sé si soy yo o es alguien, porque me quitan también el sentido olfativo, el olfato. Y mi cama huele a metadona. Y me dolió el sentido del olfato ayer, junto con la sensibilidad pélvica. Y me dolió muchísimo el útero y los ovarios. Y me dijeron que me entraron no solo para no hacer resonancia, y me quedo muy agradecido tras la resonancia. Me iban a hacer una resonancia y colocarle en el piño. No puedo hacerle así, que me duele. Y es este, y me sacudo de caer entre mi mañana. Y es que no solo no me hicieron resonancia y colocarle en el piño en su sitio, sino que no me hicieron eso, sino que me dolió la sensibilidad pélvica. Y me duele el útero y me dicen que tengo un fibroma uterino. Con lo cual, y vaginal, y a la vagina, con lo cual no me puedo quedar embarazada. Y chicos, malas noticias. Yo no tengo los ovarios. Que ya fueron sacados en su momento para Sarai. Bueno, me ingresaron el 24 de diciembre del 2002 o 2003. Y para Sarai, fue lo que me dijo el peluquero. Que mis ovarios fueron sacados por la señora mayor. Bueno, voy a pincharse estrógenos. Y voy a pincharse prolactina. Y voy a pincharse progesterona. Y me sacaron los ovarios. No sabemos ni cómo. Imagínense, burra, que es la gente. O los pinchazos eran muy caros. Y fueron a lo barato a coger a una chica y a sacarle los ovarios y operarla. Y me dijeron que eran para tirarlos. Y se les puso Sarai para continuar siendo joven. Fue eso lo que me dijeron. No sé si es verdad o tengo mis ovarios. Pero me lo dijeron ayer. Cuando notaba el dolor tan fuerte de piernas, útero, lumbares y ovarios. No sé si me lo dijeron para infligirme el sufrimiento físico y psíquico. O si tengo mis ovarios. Pero fue lo que se me dijo. Y tengo barriga. O sea... No tengo los ovarios. Y sufrí todo lo de la menopausia. O sea, retirada de regla. Sufocos y calores a las axilas. Para cuervos se me deshipofisó. Y maite mesías, según me dijeron. Voy a ver cómo tengo la barriga que no comí nada. Parece ser que si no hay los ovarios, se sale la barriga. Sí, 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 si los ovarios, se pongo arriba. No estoy preñadita, no lo sé. Creo que estoy preñadita, no lo sé. Ayer le dije a un amigo que o se me sacaron los ovarios y se me hizo una prueba de gestación. O sea, que estoy gestando un bebé y le dije ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor de vientre! Y no puedo más. Y tengo muchos gases. Y tengo un solo de vientre y me doy las piernas muchísimo. Y me doy muchísimo las lumbares, la barriga, el útero, los ovarios. Ay, Dios, me ha quedado dolor. Además, me sube todo por aquí, por la pierna y por la escala arriba. Y no puedo, me duele todo. Y soy una chavala que se quedó medio paresica tras un embarazo y sin fuerza a las piernas. Y me las quería sacar a mí, por eso me echaron de enfermería. Pero que me dijo que quería mis piernas y mis jornales a las piernas y no sé cómo es eso, cómo se reparte eso. Y cómo es eso posible, que tenía que hacer ejercicio. O por eso no tengo ese nacho de fuerza y todo el mundo viene a mí a sacarme cosas y a mí de solucionar sus problemas. A mí de solucionar sus problemas vienen a mí a sacarme cosas. Vienen a mí a hacerme cosas. Y no sé por qué. Pero me veo las piernas calacañes y quiso sacarme los citos y parece ser que no tengo los usuarios. Que se quiere quedar embarazada otra vez. Mira, mira, me he sacado los citos y no tengo los usuarios, según me dijeron. Y con cuera todo que no tengo la regla. Y me dijeron que la regla que tuve fue un pequeño aborto. Que parece ser que la falta de voz fue que se la dieron a una taldonia y me la devolvió el chip. O sea, que eso que se agranda ahora, que es un chip. Y he corrido por quien y me he ido por quien. Y tengo la barriga y no como y eso es la menopausia, hay falta de ovarios. Y ahora que hago, ¿cómo me quedo embarazada? Sí, por la nación de los citos, pero puedo que me empeñe, o sea, quiero decir, por embarazar. Yo no tengo bien, tengo un fibromouterino que tengo. Eso lo digo porque ya fui a mirarme y tengo todo bien, según el médico. Y yo estoy en desacuerdo que me duele todo y que creo que me lo mintió. O sea, ¿quién tiene la verdad aquí? ¿Y por qué todo esto? ¿Y cuál es la verdad? ¿Y por qué no me la quieren decir? Yo a eso voy. Que se me engañó mi ginecólogo. O fue el mismo el que me sacó los hogares, ahora me escaso cabello y no tan guapa. Cuando había niños que eran más dolorosas y no tenían que ver la cara ni el tipo para que se embarazara, si no valen mucho, o valí mucho yo. Hice dos carreras y les mostré en el canal de Vicky Pérez. Es un poco aburrido lo de la teoría de la psicología y la medicina legal, el forense y salud pública. Es algo aburrido, pero para los que estudian eso no es nada aburrido y les gusta. O sea, imagínense los chumbados que están, que no tienen paciencia para escuchar una clase magistral. Que no sé si necesitaré la idea de los chinos para depilarme totalmente. Pero ya digo, me dejan las dos puñaladas en cada riñón, una en cada riñón, como no me depile bien. Y de por vida, que ya le hice tres veces y tres veces me pusieron bello. Dice que ahorita me le impide porque me voy a quedar al aire. Al aire que significa más o menos bello en la zona genital. Y que me van a violar por más o menos bello. Y como digo, no tengo los ovarios. Y ya saben cómo me encuentro. Si no me quito las lindas otra vez, me quito el pelo y me pongo las gafas. Si quiero, me pongo las gafas ahora. ¿Qué significa? ¿Ulas gafas más o las gafas de menos? ¿O poner gafas o poner lentillas? Es que si es muy tal la cosa que yo no trabajo en la televisión. Y trabajo en los medios de comunicación. Y fui robada de voz para una gallega. Y para mis hermanas y para un montón de gente. Que frecuentemente sé que mis hermanas me rogaron que me copiaron. Sobre todo mi hermana del medio me copió todo. Que hablábamos igual. Que yo fui siempre un poco más dominante que la hermana mayor. Pero ahora que soy muy desprendida, muy buena niña de Dios. Y comprendo todo. Y las quiero de todo. A mis hermanillas que también perdieron mucho. Y todo por ponerse unas mechas rubias. Y sacaron la cara el tipo y todo. Y tienen que pagar al mes por su tipo a un tío. Que me dije no fue culpable de las navajas. Pagando a Bea la cirujana. Y pagando a... No voy a decir que Bea. Pagando a Bea y pagando a Belén. Que quiero tranquilizar a Belén diciendo que no tengo su cabeza en absoluto. Que yo tenía mi propia cabeza. Y ya los dolores es para que me tumbe. Y Pedro Moriño tenga mi cabeza una semana. Y estudié no sé qué. Para no ser examen. Y no sé qué edad tiene Pedro Moriño. Pero si tiene cincuenta y pico y va a hacer un examen. Imagínense el retardo y... ¿Para qué es? ¿Y qué va a hacer? ¿Y si fuese entre toda su vida o fue un ladrón toda su vida? ¿Y qué podemos hacerle? ¿Y si se supone que tiene que tener vida propia, ganar dinero y tener una familia? ¿Qué no se le va a sacar de eso? Que aunque me encontrarba por él de voz, ojos, labios, tipo y para su hermana y Melena. ¿No se le va a sacar de comer? ¿Qué lo perdonamos como buenos cristianos? Que nunca me ayudó más que la madre y hace mil ensuelas. Y es mentira, que es mi cabeza todo. Por ejemplo, los estirismos los saqué de Pinky. que en Pinky hacía compras online y había blogueras que enseñaban ropa y se me ocurrió poner ropa y enseñar ropa y... Explicar para qué es para cada actuación y... Creo que me voy a salir algunos vídeos bastante entre yo y... Es más, me voy a poner mi lápiz... Es más, me voy a poner mi lápiz... Y ahora, la chavalita es estupenda, es excelente y pega muy bien. Que mirad, me dejó el penado ayer y no se me deshizo dentro de la noche. y por aquí es muy bien también como veis hice el tinte y una queratina como siempre os recuerdo este es un canal para rubios y que podéis fregar los perros y fregar el suelo mientras tanto los que tengáis salud los que tengáis salud escuchadlo atentamente y los que me hagáis comida voy a tomarles una limonada unos yogures fruta una sopa yo estoy sin comer y solo me tomé una menta poleo y una menta poleo y un café y con el café se me fue el dolor y me tomé una latina y se me fue el dolor o sea no me llegaba a salir el riñón y me provocaba un fuerte dolor que no era capaz de de sacar ni con calor ni en reposo ni nada y yo no me lo que se me hacía y me quedaban dormidos y con mucho dolor y ahora me duele aquí que por qué me hacen esto no es que voy a salir de todas maneras voy a comentar quién fue y por qué y por qué se me hace así y con eso ya acabo que parece ser que me hago tres dedos y no sé qué la diferencia entre haces de tres dedos y ahora de corazón que no miento en absoluto para nada en absoluto y que me siguen de cabeza y que saben que no estoy mintiendo pero no es súper desagradable que me dijeron en casa que no me depilase de todo el vientre, la ingle algo de coñete los labios y las nalgas y las piernas enteras que producían dolor y ya os digo ya fui depilada de todo eso y no tenía dolor ninguno y es bien, muy bien un segundo creo que esos pendientes no están correctos es el día del padre de hoy mi papá descansó todo el día y a lo mejor salimos de noche y todo quiere algo más tal voy a ir así con esta camiseta rosa nube y esta chaqueta rosa fucsia y los pantalones no es burdeos o rosa fucsia no sé si son burdeos o rosa fucsia pero tengo una chaqueta burdeos ahí voy a mirar cómo queda pues no de momento solo encontré la graga burdeos y no encuentro la chaqueta burdeos voy a estar en otro armario no sé, vamos a dejar esta parece ser que me la cogieron que vamos a salir a tomar algo o no según yo lo comí celebramos el día del padre en casa el padre no quiso ningún regalo y le va a regalar cosiña si no quiso nos pasamos el día en coma y mañana tengo que hacer las iglesias sí o sí si no me duelen las piernas los lumbares y el útero y los ovarios o sea, toda la zona periódica me duele no sé por qué no sé si es por algún clamo este o lo que sea si fueron mosquitos álgicos me dijo el peluquero que eran mosquitos álgicos y que no tengo los ovarios y que los tiene su madre de 80 años o 70 y pico largos que no quiero hacerle ningún daño pero no me lo creo creo que tengo mis ovarios y por eso tuve la regla y por qué me dijo eso y quién fue realmente y por qué colabó de ese peluquero que dijo que quería casarse conmigo tal vez por eso me dijo la verdad pero por dónde me lo sacaron y cómo me dijeron que era un ingreso hospitalario o de urgencias porque la madre se estaba arrugando mucho es una gran señora ha sido mi familia mía es como una lady es preciosa me dijo de ayudarme físicamente y ponerme todo en perfecto estado y orden y con una resonancia valía y parece ser que me pusieron placas de negras en espejo de lo que venía para esa señora de lo que era suyo o sea, chipeada fue chipeada por vida y era bastante mona y que me ayudaba de belleza y para qué cuando cada uno tiene su cara yo tenía mis ovarios y es que esta no es mi cara que es una mezcla de lo que me dejaron cuando tenía 13 años 9 años y lo que se me hizo el 23 que se me rellenó de placas feras o sea me desafió un día buenísima pero una niña y no una señora y todo lo que me pasa es por eso porque soy una chavala y no una señora pero yo podía ser casada y ser así y me pusieron realmente bien y me lloraron mucho por mí y así hicieron malas cosas por mí y yo dije que los quería mucho pero que peinan fatal me hacían manicuras pero eso trabajo por dinero por lo tanto porque fui la única en ser sacado varios si es cierto o no es cierto que me dijo mi ginecólogo que tenía los hogares en su sitio me dijeron que me sacaron uno para mi madre y otro para Sarai y mi madre pensaba que tenía otro y no lo tengo o sea no tengo la regla y pensaban que era por la prolactina me dieron antiprolactina y tuve la regla con lo cual yo he tenido un ovario uno o dos o los dos porque como es imposible sacar ovarios es que no tengo ni cicatriz ni estoy ingresada o sea todos los días despertaba que yo sepa aunque me tuvieran sin reloj y sin medicación y todos los días despertaba y todos los días y eso necesito una operación y no fui operada de nada y no me lo creo que no tenga los dos horarios es imposible por lo cual Sarai no tiene nada más que lo suyo y en este lugar pues por pinchazos de estrógenos y prolactina y progesterona y o Merchi también quería mis ovarios para rejuvenecerse pero es que están los pinchazos de estrógenos progesterona y prolactina pero por favor si están los pinchazos para que sacar ovarios pero es que son tontos incluso pues es que parecen idiotas como lo voy a creer es increíble es increíble no digan más tonterías lo que se me dijo en concreto fue que se me cogió para coger los ovarios y tirarlos y matarme y que esta familia me ayudó se puso los ovarios Sarai y Salim ya que se puso joven y sana y bien y yo es que a nivel de los ovarios tuve la reina ya y me duele como si fuera a tener la reina otra vez estuviera preñadita chicos acabo de decir de enunciar a rey yo me acaban de decir que ya sé todo el razonamiento fue una chapera que puso a la venta mi físico fue una chapera que puso a la venta mis ojos mi boca mi cabello mis ovarios mis pechos o sea puso a la venta todo en una chapera porque me vio muy guapa y además no era mi estatura la que tenía sino que me dio uno setenta y cinco no uno sesenta y seis ni uno sesenta y siete sino uno setenta y cinco subí cinco centímetros al uno ochenta me puso a la venta me puso a los super zapatos de diez centímetros de los que ahora me caigo y me dio en un noventa o sea se me hizo limpieza de la raza fue todo vendida por una chapera que hay mucha gente que le pasa lo mismo que escogía que es muy guapa y son comprados los ovarios para alguien feo que quiere tener hijos guapos no me pedir un gocito o comprarlo he escogido a la persona yo he sacado los droncitos imaginaos y yo no estaba loca para nada ni ni era tonta para nada ni era una inculta para nada que estaba haciendo medicina quinto me lo acababa de decir mi madre que o donaba los ovarios o me mataba y la chapera esta que tiene una red de de chaperos y que me podían rajar el cuello con una botella de cerveza y ahora apuñalarme los riñones como no me limpie ya de una vez que no se que tengo en la zona pélvica pero ya digo ayer y hoy me dolió mucho el útero los ovarios las piernas por aquí por la cadera y tengo barriga bastante y no sé si es sebo o si son tripas y me mataron el el estómago porque tenía cáncer de estómago que no lo sé o sea no sé si todo tu madre si sida pero hay una señora que atestigua que sus hijas son feas y que tuvieron el mismo problema que yo que fuimos tiradas de físico a feas y después robadas de varios y que sus hijas fueron tiradas y después robadas de piernas que es lo que te hacen que te tiran y te ponen fea en peligro de muerte por accidente de muerte social y después son encima te roban los ovarios y la vida y lo que sea y cualquier órgano se pone a la venta porque necesita un corazón un anciano o un hígado un cirrótico y te ponen a la venta todo y cayó en mí porque me tardaron por vida desde los nueve años cosas desde los nueve años esitarada y robada y ahora me encuentro en una situación de que tengo dolor pélvico y de piernas y de espalda que no sé si tengo los ovarios o no y además es que me quita la sensibilidad de la zona para si tengo algún cáncer maligno o tal no darme cuenta que tenía una melena para super abundante y que llamé la atención por eso para melena super abundante los peñones muy buenos el tipo muy bueno que fui robada de melena me dejaron cuatro pelos iba sin maquillar los ojos me sacaron pestañas o sea me trataron de rata toda la vida y me siguen sacando pelo y me lo pone un esnovio mío y pagando y las personas que me tienen la voz el cabello los ovarios o la piel o me dijeron que fui para una jebucha de cuatro pelos que hablaba como una mega que cambió mucho y que me sacaron dos chips uno para Maite y si es otro para Rita para Rita el chip de frontal en paranoiante y excelente o sea quiero decir si no es excelente te castiga y si no haces lo que te dicen te castiga generalmente es trabajar a mazo como una esclava y el chip que tiene maites del área de broca de hablar y son besos de burra que por eso Maite pasó de ser tan seria a ser tan simpática y tan abierta que por eso Rita pasó de ser una niña a ser una señora excelente que no te lleva nada de la carrera pero te dice que como no seas excelente te hacen cosas como por ejemplo no dormir boca arriba con las manos así y rezando y haciendo lo que tienes que hacer y poniéndote bien con la gente y ser excelente con la gente produciendo dolor en el frontal y dolores de cabeza y dolores de cabeza que tengo tenido que estés emparando ya antes de retiñer ratita pero que te ayudaba a moverte por la vida ¿cómo pasa? no lo sé siempre fui muy humana gracias a ese chip y sé quién lo llevaba y no lo puedo decir pero me lo quitaron dejaron de castigarme empecé a descansar bien de noche que me causaba insomnio porque me hablaban a él y me decían te quiere esta esta y esta y ese y ese y esa te odian y ese y ese y ese y ese te tienen envidia y ese y ese y ese te quieren mucho o sea que actúo así así y así así me decían y no me soplaban la lección que si no estudiaba no sabía no no sabía nada además era un toque sin cabeza porque para ponerme el chip me sacaron parte del frontal y ayer una amiga que me peinó me dijo que la única que no se me equivocaba era yo que quería estudiar como ciudadanos del Dalai Lama me acabé de tomar la medicación y me lo he dado en la cadera derecha por lo cual no sé si es una lóxona o es que me devuelve la sensibilidad a la zona no lo sé y tengo dolor y patología ahí pero me dijo que la única que no sabía que era el señor como los que se iba leí de Dalai Lama no leo ese tres veces o cuatro la lección del día anterior sino chapar y empollar y memorizar que para que vean que no es un pin soplante para nada esta reta no se acuerda de nada y sigue con el pin y no sé si lo sacó ya pero no sabe nada no sabe ni lo que es una historia clínica ni hacer una historia clínica y se lo tuve que explicar yo como iba todo porque yo me morí y empollé que no sé si algo pero si yo quería trabajar en una clínica de cirugía plástica y no sé si como médico como enfermera como médico no puedo que no tengo tinta en las manos me tengo que cortar las uñas y con las uñas cortas me causan dores de cabeza sudores en la axila y de dores en la cadera yo soy aburrida de que me corten las uñas y que me corten las uñas y que me pongan cachitos rotos por los bordes que tengan que limar o que tengan que romper la uña entera que no me las corten para nada y miren como las tengo cuando me cortas pues se me las acortaron y creo que me la hace la manitura francesa pero me echan la mira si la hago con lo cual que siga así sí que de todas formas se habla de conducirme por la vida por lo cual yo se rompí en copia o se me descelebró y por eso no estudio pero días como hoy quiero estudiar que estoy acostumbrada a ser a los días festivos y es pecado y no lo sabía que era pecado estudiar un domingo o un día festivo pero la enfermería no lo hacía pues estudiaba de lunes a viernes a las 10 de la noche me metía en cama a las 10 me dechaba a las 8 y media todos los días y cogí pelos pues se me depilaron de todo no tenía nada y cogí pelos otra vez y parece que es la naturaleza que lejos de tener un poco de vello en la ingle lo que tengo es un cabracho que me llega al ombligo a la pierna y a la nalga o sea estoy fatal y luego tengo también por brazos y piernas algo por aquí creo que me he llenado de la serie Matías y tengo unos focos bellos y parece que sería dejado de ponérmelos porque dije que sí que quería ser amiga de él y Matías Prats tiene mucho poder y ese chico se llama Matías y no sé si se puso en contacto pero dice Matías Prats que volvió a la vida con mi vídeo que había en Billy Cowlitz acerca de Cupido y San Valentín y que volvió a la vida que se moría que debo de tener ambos horarios que tengo algo de mama porque con muy poco me volvió a salir mama o es que me dan polactinos que me dan estrógenos o es que me dan algo pero los mosquitos que me pusieron en la espalda a los stems me juraron que eran mosquitos eran álgicos y el dolor era de llorar y no me salen las lágrimas ni la cara de sufrimiento que me quedó luego atomizada de cara y me quedó una cara como de mar sana con los ojos que no pude abrir y que me puso la mancha de aceite en el tenis con verse y en la funda de la tablet que parece que me encuentro muy bien porque no hablo candela ni escucha candela y eso escucha la candela para mí es un incordio un aburrimiento un estrés una locura un tal por favor sácamela de encima no la aguanto más prefiero morirme en tranquilidad y paz para que me tenga tan informada y que lo pase tan mal con ella que no la pone escuchar que tengo mucha dolor de hecho dice que me metía para que fuera arrastrando y dividiendo y no sé por qué sacó ella la matrícula y yo no acabé la carrera y ya le dije que dejé medicina porque me enseñaban a ser asesina mis compañeros y dejé enfermería porque me enseñaban a ser un atacante mis compañeros y siempre fui muy buena amiga y fiel amiga y no le hice daño a nadie y me comporté muy bien con los pacientes y no me daba valer como médico tal como todos que eran medio nazis y sadomasos por eso dejé las dos cargas y quiero hacer psicología por la OVNEZ con Candela o con Miria y ser psicólogas de todo lo que sabemos no sé si compartir mis vídeos de psicología para que sean misos otra vez que me dijeron que ya revisaron todo y vieron todo pero los voy a compartir si los encuentro si siguen ahí que muchas gracias al Señor por el día de Dios los desotorgados gracias a la cruz a Jesucristino que me ayudó que me quitó la dolor con el nortil de la zona pélvica y no sé qué tengo en la zona pélvica o si tengo tumores o si tengo algo o realmente fueron mosquitos álgicos que muchas gracias a la gente que confía en mí y que estuvo conmigo en todo momento y en todo lugar y eso es difícil y muchas gracias a la gente que me ayuda y que me comprende y que me entiende y que nunca me haría daño gracias al amor de corazón de la cristiana que ha sufrido mucho y no sé por qué si fue por el físico que no me maquillaba o es que yo ya sabía que era muy mona porque me maquilló una amiga que ha salido un jueves y va a ser una de la agradecida y no iba a clase maquillada en absoluto y empecé a ir de esta palita como todo el mundo con una piel preciosa y que me broncé y me maquillé un poquito y me vieron ideal y preciosa de hecho dormí con un amigo muy bueno y solo dormimos y me dijeron que fue el que me ingresó que era para compartir un ovario con una niña que no era tan guapa pero que era alta tenía mucho pecho y parecía bastante adulta que no sé por qué pero se me deshipófesa casi siempre de GH y me quedé enana y sabemos quién es y no sabemos para qué ni por qué pero es más bajita que yo y no le doy importancia ser un poco más alta no le doy importancia de hecho se puede tomar asodilatadores o GH y alarguina que en mi caso que soy alta asodilatadores que en caso de esta chava en la GH y alarguina que si tiene algún temor o tal que miramos por ella y que la ponemos alta y fuerte que es lo que quiere ser y la sacamos de bajita y de largueruchina o sea así del misil y la ponemos alta y fuerte como otra que está con GH y alarguina y que me dio de su GH y alarguina porque empezó a tomar leche para encontrar su fuerte de hueso y que no necesita ya que es alta y fuerte y que tiene el hueso alto y fuerte y no necesita la GH y alarguina y me la dio una temporada y hizo de mi alien que fue todo amor y amistad y ahora la que lleva la GH y la hermana de ella que sea que no como nada y miren que barriga de quedarme pequeña o sea yo podía ser más alta más desventa y no tener esa barriga que muchas gracias por la ayuda y que el equipo era mío y estoy empezando a leer la bofeta que esta señora tan gratina y nos ayuda a Canela y a mí que éramos las más tetonas nos ayuda a Canela de GH y a la hermana por ser muy tetona y Canela tiene silicona y yo no pero sí me agradecía por esa charla se movió por mala salud y catarros y es que pensó que le habían metido a SIDA en un pinchazo de GH y a la hermana que no tiene una SIDA en absoluto para nada en absoluto que es porque pasa mucho frío y debe de ir bien abrigadita y bien calentita miren que abrigo tengo yo de invierno por ejemplo por ejemplo yo soy ella que se le ven en las chicas en el pecho y si ahora me queda flojo en el pecho que le quedó mal y por eso no lo ponía otro ejemplo es esta chaqueta corta o sea yo tengo abrigos muy abrigosos con la camisetas interiores y todos los colores con eso no puse nada y no tengo frío que está la calefacción puesta y es un día de calor pero no tengo nada por abajo más que sujetador y no tengo frío con esa chaqueta ni con ese pantalón que son tan ligeritos y la braga me abriga mucho también la braga del cuello no se vayan bien abrigaditos y esperemos por favor que esa chabra no tenga sida para nada por favor por muy mala que fuese la gente no merece sida sino que es pecadora o que es insensiva a los problemas de los demás ya que no tenía ningún problema y era un poco atacante pero yo ya sabía que era por problemas de falta de cabeza y falta de humanidad falta de ser un ser humano excelente como Dios manda le daban bien el pinchazo de ejercicio y a la reina se me lo daba a mí y me metía en sida y espero que no me metiera en sida pobrecita que es muy buena persona solo que era muy jovencita y muy desconocedora de la mente humana y de que el amor siempre triunfa y que el amor nos lleva a hacer cosas increíbles aún incluso hasta una enferma como yo que por si esta chava la tiene sida para que le den bien lanzar fibonoglobulinas tengo que alegar que era muy jovencita que hacía lo que le daba la gana que siempre fue muy limpia y recogía la habitación muy bien que no tenía ropiña pobrecita que no tenía tenía un trabajo pero tenía más vida que la carrera que estudiaba y la carrera que estudiaba era para dedicarse única y exclusivamente a ella y no lo hacía sino que trabajaba y en vez de comprar ropa compraba comida que se tocaba a favor de ella y que Santiago es una ciudad súper súper fría súper inhóspita y yo te digo en las guerras te enseñan a ser mala persona medio excelente persona que luego están las oposiciones hay gente que se mueve muy fuertemente con robots y con micros y violando gente para saber lo que piensa y conocer todo y no soy de acuerdo sino en hacer un examen riguroso psicológico y físico de la persona pero es una enfermedad física o mental yo siempre le había a todo el mundo conocedora de que el amor la amistad el roce y el cariño hacen de una persona alguien y no las drogas que las drogas son por aburrimiento de la persona o las drogas son por falta de amistades y ser totalmente solitario y que es muy malo drogarse y que no te aporta nada y que como el cariño de una persona que te quiere que ve la por tu seguridad no hay nada por eso intenté velar por la seguridad todas mis amistades con palabras de amor y haciendo comentarios acerca de lo típico del fútbol de la política de la economía de qué tal quién te gusta qué amigos tienes son bien de dónde son pues lo típico de una conversación normal haciendo chistes de racetas tener algún profesor colgado haciendo chistes en periódicos que no solo eso sino que tengo visto gente muy insensible y muy mal educada que estaba por los inhumanos gente muy insensible muy mal educada que estaba por los inhumanos que no sabemos cómo afrontaban los mayores puestos de poder y cómo exponían los mayores puestos de poder pero así era y no estoy de acuerdo y se me dejaba pequeña y no estoy de acuerdo que muchas gracias a los que hicieron algo de mí y que estuvieron ahí todos los días apoyándome y me fui por la traición de una gran amiga en la que deposité toda mi confianza y tuve que irme con otra que parece ser que era bien y estaba muy sola pobrecita que todos fueron los vídeos que hice sobre psiquiatría y psicología no es el medio de la cuestión eso quiero decir por si no interesaron que no es el medio de la situación y de el comportamiento humano ni la psicopatología sino que fueron algunos temas que me interesaron a mí que me faltaron por dar y que creo que defendí muy bien que después me enamoré de unos chicos muy salados muy cariñosos y de la verdad de lo que había y que iba a medicina y no encontraba nada y que yo enfermera y no encontraba nada de amizotre y de cariño no quería ir y no quería ir y no quería ir hacia regalos a las profesoras de cariño de corazón y parece ser que así vamos a ser excesivamente cariñosa y cristiana y los regalos fueron de corazón y que le quiero regalar esta pulsera a una amiga pero es un regalo es un escarabajo que da suerte a los chinos es una pulsera preciosa y se la voy a regalar a una gran amiga o a mi madre que era para mí y es para mí pero eso quiero que sea un gran regalo y una gran ilusión para alguien a la que quiero mucho que me dota de dinero y me dota de alegría y amor solo sé que voy a realizar regalos a candela ya que no le gusta hablar de ningún tema de economía religión o política o deportes que solo le gusta hablar con los hombres y con las mujeres y a real para ser ella la más guapa que la belleza no va en eso que le va a regalar este escarabajo que lo utiliza en el siguiente pijamas party y dice que no lo quiere que ya tiene uno igual y yo de tener dinero le haría regalos de dinero pero no tengo nada en absoluto y podría compartir ropa que era lo que estaba haciendo pero es que me la devuelve sucia y estropeada igual que otra y lo que quería saber es que si quiero un crucifijo como este que se lo regalo de plata de oro para que el papá se encuentre totalmente blessed o sea bendecida y tengo dolor otra vez de piernas por la parte de fuera tengo dolor otra vez me dijo que me entraron a hacer resonancias y que me sacaron todos los glans y todos los streams y no es cierto que vuelva a tener dolor y o sea ya se fue el efecto del nolotil que pueda compartir ropa y amistad con Mateo Mesías y Mateo Mesías esta casa de bien casada y con dos niñas y tenemos el trabajo pero también quiero hacerme amiga suya y compartir cosas o sea yo sé que llegado a ciertas edades eso no tiene lugar pero trataré de que no haya roces y si eso huela más fea como iba antes y era para eso para que no huela roces no me peinaba bien ni me maquillaba bien ni iba perfectamente vestida y todo era para que no diera roces como hace candela que no tiene roces porque no va super tal pero es que no vemos por ella y como se lo dice vamos a las 80 días por lo menos a mi no vemos por ella ni abrimos los ojos por ella que fue muy mala también te daría regalos a candela para que no malmetiese porque creo que malmeté con una persona y a la que le dejase el DNI para que sepa donde viva vivo y me va aquí alguna vez y voy a hacer un regalo de un libro muy bueno que tengo ahí separado para él y hacerle regalos aunque no necesite y necesite yo más dinero y él tenga su dinero propio o hacerle regalos y no me los acepta no me habla ya me doy otra vez la espalda porque me dicen que no o sea como me vuelvan a decir que no me doy la espalda y mi pobre papá dios de dolor y grito de dolor ante una un freno renal que le causó tanto dolor que le partía el alma y no sabemos qué hizo mi pobre papá para merecer eso que mi papá es muy buen niño y mi mamá también y se merecen muchos años de vida aunque a veces se ven a ver esas cosas mías que no son normales y que me amparan ya mucho y que me provocan un gran dolor psíquico y me amparan ya que no duermo en toda la noche casi todo pedido por niñas que esas judiñas que no supieron defenderse o que no fueron como tienen que ser y yo desde las monjas me porté muy bien siempre y jugaba mucho y estudiaba mucho y hace unas relaciones super tal con los diez años y unos dibujos super tal con los diez años y pues valí y nunca alzaron la voz hasta que lo que hay cuando era mi abuelita y lo que hay por la limpieza y el orden y el estudio y la higiene y lavaba el pelo todos los días y así me paguía como el agua del grifo enteramos de gente que hay tíos que sacosan con tías para lavarse de bacterias saprofitas saprofitas quiere decir simbióticas que viven en el organismo me ensuciaban que era muy limpia que no tenía restos de bacterias ni en el ano que acabo de cagar y lavarme y bien lavadita con el gel de manzana no tenía bacterias ni en el ano me ensucian o sea ayer me ensuciaron la concha con vinagre y me volví a meter en cama porque son tantas las cosas que se me hacen que no pude más y caigo yo de pie y caigo yo de pie y me estoy dando dormida y me doy para acá otra vez y dormida estoy hasta las 5 de la tarde que tenemos edad para estar en casa y no para salir o sea mi papá y me salía conmigo por 80 años y muy bien y es muy jovencito y es muy bien y yo con casi 45 no tengo ganas de salir ni de coña o sea no hay amor por ahí se ve cariño de corazón por ahí ya que salgo yo y la camarera no me habla la camarera no me habla mi papá está muy cansado y no tiene conversación y de qué hablamos y qué hacemos y además todo el mundo se ha callado y con la copa que parece como en la columna no saben desarrollar un tema y hablar no normalmente sino que forman una especie de fiestón allí barato de tontería y sobre los jueces se saben mover y saben hablar bien y saben cómo llevar la batuta y esperemos que no hagan pizza de la raza yo tengo visto niños guapísimos que no valen un duro y ser una mierda y gente normal valer mucho y ayudarte mucho o sea que es una valer aspecto físico disculpenme y ahora lo voy a dejar aquí y tras escuchar todo esto paguen haciendo la cama fregando los platos pasando el suelo limpiando los baños haciendo de cenar duchándose poniéndose el pijama acostándose son las nueve de la noche yo me voy a cama a las dos de la mañana me levanto a las nueve con cuanto pueda con lo cual hagan todo lo que tengan que hacer y me salió un vídeo largo y no quería y yo tengo que estar mucho tiempo subiéndolo pero era lo que quería decir el diecinueve de el marzo día del padre el martes que me encuentro un poco bien porque que ya era la peluquería o sea que ya era una golpeada en casa que me cae y lo hago una vez a la semana en la peluquería no puedo ni echarle la cabeza y me sale caspa y que pasen un buen día papaiño te quiero mucho quiero mucho muchos años papaiño ¿por qué no quieres regalos? el regalo del amor y de la compañía te lo voy a ofrecer ahora con la tablet allí contigo en la sala de la televisión que también lo pasas y las dejas para ti que ya cambiaste que si no tuviste problemas de ganar tanto por culpa de que hablabas mucho y te explicabas mucho pues estamos muy agradecidas por hablarnos tanto y enseñarnos tantas cosas un recuerdo a mi papá que tuvo tres hijas y otro también un pasado varón pero que miro mucho por nosotros y por nuestros estudios y que nos catima gastos a la hora de los estudios los libros los apuntes las libretas los bolis etcétera etcétera que espero ser una gran psicóloga o no sé si a un quirófano hacer liposculturas mamás y lifting o pillings no lo sé pero no sé si si demás en la psicología o demás en en la estética y me tienes que disculpar pero te quiero mucho y sufro por ti por mamá que te desean esos problemas de dolor y no sabemos qué puede ser si es hipertensión o no sabemos qué puede ser si es aórtica renal si es renal o un clown o un ese no sabemos qué puede ser y que nos hagan un reconocimiento yo voy a ir al médico en cuanto me depile y voy a hacer un reconocimiento y por favor dígame la verdad si tengo cáncer tengo cáncer y me trato gracias lo dejo aquí y que sea lo que Dios quiera solo que no me lo merezco después de tanto sufrimiento pero es posible que tenga ansiedad y ya me hicieron diversas pruebas como bloquearme dejarme sin comer hacerme trabajar todo el día etcétera que se tenga la salud de una niña de una señora gracias y que pase un buen día del Padre aquellos que lo tengan y aquellos que no que lo recuerden y que intenten sonreír antes de quedar amargamente saludos 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 es Gracias.